Cadena Internacional presenta No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Depende de ti. Esta frase a lo mejor es muy choteada, muy sonada, pero la verdad es que dejamos muchas cosas para el otro día cuando lo podemos hacer ese mismo día, hoy. Hoy, vivir aquí y en la hora. No dejes para mañana las cosas. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy María José Guardiola y estamos en un programa más de Depende de ti. Esta vez nos toca Impulsándote, un programa para ti, única y exclusivamente para que vengas y nos platiques qué es lo que haces, que sea este un canal en el que puedas promocionar todos tus servicios o la empresa que acabas de poner. Hoy tenemos a varios invitados y uno de ellos es cantante, es tenor, da clases y nos va a explicar un poquito qué es lo que hace y a lo mejor te puede servir. Él es Alfredo Más. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento y muy agradecido de la invitación. Me encanta que vengas porque de eso se trata también esto, que sea una variedad de servicios o de, ¿cómo te puedo decir? De productos, lo que podemos ofrecer también en este Depende de ti. Cuéntame un poquito de tu vida, ¿cómo empiezas este trayecto de cantante tenor? Pues resumiendotelo un poco, desde los cuatro años mi familia me mandaron a mí y a varios hermanos a estudiar música, entonces primero fue como un hobby. ¿Pero te gustaba? En serio, sí, no me fascinaba, ¿no? Y empecé como flautista primero, luego tuve la oportunidad aquí en México de ir al Palacio de Bellas Artes en el 76, imagínate. Ajá. Y vi una ópera, La Traviata, y dije, de aquí soy. Y bueno, a veces no es lo que tú quieres, sino la vida te va llevando. Claro. Y el límite, pues, es el cielo, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de a los 18 años debutar en el Palacio de Bellas Artes, después me gané una beca, me fui a Alemania, y estuve de los 52 años que tengo de edad, estuve 37, fue. Ok. Entonces estuve viviendo en Alemania, en Suiza, en España, y bueno, fui desarrollando mi profesión como artista en el escenario, y luego estudié pedagogía, estudié comunicaciones, ciencias y técnicas de la comunicación en la Universidad de Anáhuac, y en el ir y venir, pues desarrollé un poco la técnica que es la que aplico en mí mismo, y la que trato de compartir y de enseñar, con la premisa de tratar de ser el maestro que me hubiera gustado ser cuando yo empecé. ¡Guau! Eso está muy bonito porque normalmente la, o bueno, no normalmente, pero muchas veces los maestros dan clases porque es lo que les toca, y se ve que tú realmente lo haces de corazón. A ver, danos una prueba de tu voz. A ver, imagínate que yo soy novata, medio tengo buen tonito, pero de ahí en fuera no hago absolutamente nada. ¿Sí se puede o no se puede? Por supuesto que sí, todo depende del gusto, de lo que estés dispuesto a invertir para lograrlo. Por ejemplo, el otro día con un colega, platicábamos de que si la gente es desafinada, pues ¿cómo le es para afinarla? Le digo, bueno, pues todo depende del tiempo que quiera, ¿no? No sé, nada es magia. O sea, por ejemplo, si hay una persona que le encanta ver cómo cantan y le encantaría cantar, pero realmente no puede, ¿lo podría llegar a lograr? No, definitivamente que sí, al contrario, y a la gente que más trabajo le cuesta es la que mejor lo hace, la que más lo disfruta, lo que más lo aquilata y lo que logran hacer unas grandes carreras. Todo es como muy relativo. Claro. Partamos del principio de que la voz no está hecha para cantar, así como tampoco el cuerpo humano está para acá hacer un maratón de 500 metros. Pero de repente también ves a lo mejor el típico niñito que empieza a cantar y que dices, ¡guau! O sea, es espectacular y es algo que lo trae nato. Definitivamente. Se trae, pero hay que reforzarlo, ¿no? Claro, obviamente. Por ejemplo, te dicen, a los niños la música clásica les aburre, pues si no la has escuchado nunca y no se le explica y no se les plantea o se les encuentra la forma, pues no les va a gustar. Igual la enseñanza, si se vuelve muy rígida, dices, pues es un castigo, pero la enseñanza tiene que ser como un premio, ¿no? Que también es lo padre lo que estás diciendo, que te gusta hacerlo y entonces me imagino que todos tus alumnos están encantados porque les estás enseñando con pasión. Esa misma pasión que tú tienes, se las estás transmitiendo. Es que tiene que ser un reto, tiene uno que realizarse, uno tiene que ser feliz. Muchos colegas, desgraciadamente no es una crítica negativa, pero pues como no la hicieron como solistas o se pusieron unas metas demasiado altas y se fueron antes de morir media hambre y me pongo a dar clases. Y tú por ejemplo, ¿querías ser solista o quieres ser solista o tienes ese sueño? Pues la vida me fue llevando, a veces créeme que no es lo que tú quieres, a veces le quieres dar la vuelta, pero pues el destino de alguna u otra forma te dice, pues tienes que ir a tal concurso. Y se van dando las circunstancias y pasan las oportunidades, ¿no? Las tomas o las dejas ir, ¿no? Entonces todo más que en la garganta, la facilidad, el virtuosismo, es la actitud. Entonces, bueno, solo se vive una vez. Yo aprendí, y se los comparto, una compañía española que se llamaba Antología de la Zarzuela, que viajó por todo el mundo, y con ellos viajé por todo el mundo, en particular en la Expo del 92 en Sevilla, pues yo era el único extranjero. Y bueno, fue duro, créeme que en los países donde me ha tocado vivir fue más duro, pero yo aprendí algo, si ellos pueden, yo también. Yo no soy mudo. Claro, totalmente de acuerdo. Y todos podemos, de eso se trata también. O sea, que veamos que sí podemos, y si realmente tienes un sueño, tienes que llevarlo a cabo, y que no va a ser fácil, eso ha sido fácil para ti. Pues la verdad, la verdad que sí, porque no me lo planteo, no me detengo, porque todo está en la actitud, y es lo que hay que transmitir, es lo que hay que compartir. Claro. Lo tienes que hacer y lo vas a disfrutar, y encontrar, uno como maestro está al servicio del alumno, y es como con el médico, tienes que confiar. Claro, claro. Si no confías, y te cuento rapidísimamente, por ejemplo, un plan de estudios en Alemania, ¿no? Donde también lo aprendí y lo practiqué. Si el maestro no, a través de sus alumnos, no demuestra, y qué te decía, te puedo explicar, el plan de estudio más arriba de lo que se esperaba, pues corren al maestro y le quitan su cédula profesional. Claro. Y luego tienes que llevar el alumno un certificado de salud mental y salud física, ¿sí? Y si te lastima la garganta o no te saben enseñar las demandas, ¿no? O sea, se está jugando con algo muy importante, muy precioso. Que es la voz. Exactamente, que va ligada a tus sentimientos. Es muy abstracto el concepto, pero pues es una responsabilidad muy grande. Y hoy por hoy no se puede perder el tiempo, ¿no? Tiene que ser todo a corto plazo. Es decir, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar concursando, haciendo castings? A ver, dime, es precisamente tú más o menos de gente que a lo mejor ya está más trabajada un poquito de la voz, ¿cuánto tiempo les das? Que eso es importante. Bueno, es un poco relativo. Y te voy a decir la verdad en mi experiencia. La gente que nunca ha cantado es la que mejor llega a cantar, porque a veces es más difícil quitar que poner. Claro. Entonces, exactamente. Dicen, bueno, es que a mí me enseñaron a hacerlo así. ¿Te funciona? No, pues no me funciona. Bueno, pues entonces, uno, por eso te decía la parte de la confianza. En el momento que tú dudas, dices, ese ejercicio como que no me funciona, pues tienes que decirle adiós. Claro. Porque estás perdiendo el tiempo, el dinero y el esfuerzo, ¿no? Pero te das cuenta inmediatamente de TELACTITUD. Te cuento rapidísimamente una experiencia en una escuela muy importante en el conservatorio. Tuve que hacer examen a 150 alumnos, ¿no? De primer ingreso. Bueno, pues llegó un momento en que dije, como abran la puerta, es como voy a recibirlos. Entonces, llegaba la gente decidida, abría la puerta. Curiosamente, la gente del norte del país. Son los más decididos y entrones. Dice, no sé nada, pero quiero prenderlo todo y ya llegué aquí a la capital y quiero comerme el mundo. Adelante. No llega la gente, no, pues yo he tomado clases aquí, ya caí, agarré un disco y todo eso, pues va, va, ahí te ves. Y entonces te das cuenta que así es la actitud, pasártela bien. Ahora, ¿cómo se enseña? Pues la respiración. Claro, eso es importante. La abstracción. Oye, una pregunta. ¿Das clases a domicilio? Que eso también es importante. Yo creo que sea estar preguntando a la gente. Absolutamente. Mira, uno tiene que simplificar las cosas. Cuando ves que hay un proyecto en bruto, que a veces son diamantes muy brutos, pero dices, si entras al proyecto de que se puede, se puede, ¿no? Claro. Entonces, pues te vas ajustando y hasta la economía de la gente que nunca puedes decir es que como no tomé dinero, no tuve contactos, no tuve la oportunidad, mis papás no se preocuparon, pues por eso no la hice, no aprendí y me quedé con esa frustración. Para nada. Entonces, ya saben, aquí van a aparecer los teléfonos, si quieres, dalos tú también. Pero, por supuesto. En donde pueden contactarte y pueden, si tienes ese sueño, hazlo, no dejes de creer en eso y no dejes de pensar que no se puede, sí se puede y nos lo está diciendo aquí. Absolutamente, se trabaja por proyecto y no hay ningún límite. Y el verdadero maestro es el que se adapta, el que se ubica, el que se entrega y el que quiere que el alumno triunfe. Y el más grande pago que puede tener uno como profesional es cuando está sentado en el teatro y ves a tu alumno que está triunfando. Que a final de cuentas es tu obra, ¿estás de acuerdo? Exactamente, y esa es la verdadera recompensa. No, pues me parece perfecto, Alfredo, se nos está acabando el tiempo, pero de verdad, ya saben, a ver, di el teléfono y de todas formas va a aparecer aquí para que lo tengan. Mi teléfono celular 55 69 34 37 43. Y si se fijan, hasta para decidir el número telefónico hay que respirar. Ajá. 55 69 34 34. A ver, no, dilo cantando, cantando, por favor. Se prepara uno, ¿qué compromiso, qué responsabilidad? Porque siempre pues el maestro tiene que mostrarle al alumno que dice eso que hace el maestro, yo lo quiero hacer. Entonces, mi número telefónico es 55 69 34 37 43. Bravo, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Y bueno, pues seguimos con este programa que es para ti. Única y exclusivamente para que tú vengas y nos digas qué es lo que haces. Hay variedad de personas que nos ofrecen. La verdad es que hay cosas súper interesantes y ahorita también tenemos a una persona que ella es maquillista, se llama Adriana Day y la verdad es que ha tenido mucha experiencia y nos viene a compartir un poquito de qué es lo que hace. ¿Cómo estás, Adriana? Mucho gusto. Hola, gracias por la invitación. Pues sí, estoy muy contenta porque el empezar en esto pues implica, pensamos que todas las mujeres porque nos gusta el maquillaje ya lo sabemos. Claro. Y se nos va a dar, pues no, porque. No, y hay momentos también bien importantes que necesitamos vernos diferente porque a lo mejor igual y como que tienes el, yo soy, la verdad es que me maquillo muy poquito, me pongo un poquito de rímel, el lápiz de los ojos, un poco de base y tan tan se acabó. Y hace falta más. Está perfecto para tu diario, para tu día a día, ¿no? O sea, a la oficina no vas a ir maquillada como yo estoy maquillada, ¿no? Claro. Claro, pero cuando se trata de algún evento, una fiestecita o algo, sí vale la pena la producción, ¿por qué? Porque no son diario. Entonces sí vale la pena que le inviertas o le pagues a un profesional para que te peine, para que te maquille. Y que te veas espectacular, que es al final de cuentas lo que quieres, claro. Y no es lo mismo que lo hagas tú a que lo haga otra persona, no te sale igual. Oye, pero a ver, yo te voy a contar una experiencia que me pasó cuando me iba a casar hace mucho tiempo, que ya ni estoy casada. Este, fui a una prueba de maquillaje, este, bueno, ni modo, aquí ya me voy a poner un poquito de cabeza de mi edad, pero en ese tiempo no estaban los celulares y ya ves la foto ni nada. Entonces me hicieron una prueba de maquillaje, te lo juro Adriana, o sea, yo me veía en el espejo y me veía medio rarita. Me tomaron unas fotos y las tuve que mandar a revelar. Ok. Madre mía, cuando vi esas fotos, te lo juro que qué bueno que las pude ver antes y no me fui con esa persona. Era otra persona totalmente diferente, o sea, se me veía la nariz diferente, los ojos súper cargados, o sea, era como si hubiera ido a casarme, pero pues pareciendo otra persona, porque de verdad fatal. El peor enemigo del maquillaje es la luz. No es lo mismo que tú te tomas una foto así, una foto así, otra foto así. No, pero ahí yo creo que me hicieron también alguna cosita rara que me cambiaron hasta los rasgos. Claro, claro. Entonces también es bien importante con quién vayamos, o sea, ese evento especial que tienes, que a lo mejor igual y no es la boda, pero sí es un súper evento, que no tienes el tiempo de ir a una prueba y ya te vas directamente, pues puede ser el mejor momento o te lo pueden arruinar, porque no vas a ser ni siquiera tú. Entonces creo que también tenemos que recurrir a personas que sepan hacerlo como tú. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, Adriana. Sí, yo ya llevo algo de tiempo trabajando en esto. Empecé en mi casa, o sea, maquillándome con el dedo, así, tal cual, y a mis amigos les encantaba, oye, yo maquillame, ¿no? Y pues yo les maquillaba con el dedo, pues en ese tiempo, se imaginan también los años, ¿verdad? En ese tiempo no había tampoco. Ya no hablemos de los años, por favor. Absolutamente nada, de revés. Entonces, pues no podías ahí investigar cómo me maquillo, cómo, a menos que tomaras un curso, fueras a una escuela como tal. Y pasó el tiempo y me dijeron los amigos, ¿por qué no tomas un curso y te dedicas a eso? Y yo, bueno, pues va. Entonces, por azar, yo soy de Puebla, entonces por azar desde el destino vine a KDF y me metí a una escuela, pregunté a los maquillistas, oye, ¿dónde hay una escuela? ¿Cuál es la mejor escuela? Cuéntame. Me contaron, fui, tomé un curso, y de ahí, ¿qué crees? Que mi primer trabajo fue en televisión. ¡Guau, qué bien! Increíble. Mi primer trabajo, ya sí, como que ya sabes, la mano ya sí, sí, es que sí, es que así tiemblo, es que tomé mucho café, ¿no? O sea, el nervio de la entrevista, pero pues gracias a Dios lo logré. ¡Qué padre! Y después trabajé en otra televisora y en otra televisora. Entonces, pues sí, tengo algo de experiencia. Algo bastante, qué bueno. Y ahorita estoy por el tiempo, por mi hijo, decidí reducir un poquito mis horarios. Entonces, ahorita nada más trabajo fines de semana a domicilio, solamente para social, o sea, para eventos y eso, y también maquillaje y peinado. Peinado, ahorita ya no hay tanto inconveniente porque se usa el peinado o despeinado, ¿no? El romántico, la onda, entonces ese tipo de peinados los hago. Y si no, tengo mi peinadora que te hace el súper chongo o la coleta. O sea, tienes el servicio completo. Así es, de maquillaje y peinado a domicilio. Y más o menos como cuánto tiempo antes te tienen que llamar. Eso es importante. Con una semana, yo creo, o dos semanas, ¿no? O sea, con dos semanas. Bueno, y me imagino que también… Diciembre es muy saturado. Entonces, ahí sí, como que casi, casi ya tengo mi evento, apártame, ¿no? O sea, sí. Oye, y si nos está viendo alguien que tiene una empresa o a lo mejor un foro o alguna cosa que quisiera contratarte, también se puede, me imagino. También, o sea, sí, claro, por supuesto que sí, ahí nos movemos. Y sí, tengo varios contactos con otras maquillistas, por si has de cuenta, no sé, somos seis, ¿no? O somos siete, tenemos maquillistas y tenemos peinadoras para darles el servicio a todos. No, pues, es increíble. Sí, la verdad es que sí. Aquí van a aparecer todos los datos de Adriana. Muchas gracias. De todas formas, por favor, dínoslo. Adriana Day, así con doble N, Adriana Day, Day, porque pues me llamo Adriana Deloya, entonces quise reducirlo. Y estoy en Instagram y en Facebook, así como Adriana Day, 5532-011232, es mi teléfono. Me parece perfecto y, bueno, ya saben, si tienen algún evento, algo que se quieran ver espectacular, llámenle, Adriana. Muchísimas gracias por haber venido y nos vemos próximamente. Claro que sí. Gracias. Pues continuamos con Depende de Ti y hay que hacer lo que nos gusta. Todas estas personas que vienen en algún momento han tenido el miedo a no tener la seguridad de un trabajo fijo y eso la verdad es que nos pasa porque es un dinero asegurado, pero ellos han decidido luchar por su sueño, luchar por su meta y lo que queremos aquí es apoyarlos, que los escuchen. La verdad es que es gente que de entrada para mí ya tiene un valor adicional a cualquiera porque se está arriesgando, está arriesgando su dinerito mensual para poder lograr su objetivo y su sueño. Y el día de hoy tenemos a Daniel de Cumbrie, de Nambrief, perdóname, es coordinador del Tianguis Orgánico Bosque de Agua. Bosque de Agua, exacto. Bosque de Agua. Es la verdad bien interesante lo que hace, es cuéntanos un poquito más. O sea, se oye, a mí lo que me suena ahorita con lo que me estás diciendo es que es algo de alimentos, verduras, frutas y que son orgánicas. ¿Qué haces? Porque está bien interesante. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Pues sí, el proyecto se dedica principalmente a dar un espacio para productores orgánicos y compra directa de alimentos. Nosotros tenemos este proyecto desde hace 13 años, en seis sedes a nivel nacional. Tenemos dos en Querétaro, otras tres sedes en la Ciudad de México y una sede en Toluca. En total son seis sedes y en la Ciudad de México estamos por cumplir cinco años ya. O sea, pero para comprarte las cosas, ¿no te las puedo pedir yo a domicilio o sí? No, directamente son en las sedes, en los tianguis. Por ejemplo, yo soy coordinador de la Ciudad de México en la Colonia del Valle. Ahí lo que tenemos son más o menos alrededor de 30 productores que ofrecen básicamente la canasta básica. Tenemos hortalizas, como mencionabas, tenemos verduras, frutas, lácteos, cárnicos, semillas, tortillas, en fin. ¡Qué padre! La verdad es que está increíble. Puedes encontrarlos ahí. Ajá. Y entonces, a ver, bueno, yo creo que vamos a pasar el papelito en donde pone exactamente qué días están porque sí es bien importante y es bien importante también empezarnos a cuidar. Estos productos orgánicos en primera nos están ayudando a una vida más sana que ya no hay tanto perfertilizante ni tanto producto químico que nos puede dañar. Eso también, cuéntanos un poquito de eso. Sí, claro. Mira, la producción orgánica, el beneficio, me gusta representarlo desde tres vertientes. El primero y más importante, como mencionabas, es la parte de la salud. Los alimentos orgánicos lo que tratan de evitar es justamente los agroquímicos. Agroquímicos en fertilizantes, en pesticidas, en hormonas. Muchos de los alimentos convencionalmente que compramos en el supermercado están llenos de químicos. Que estos generan residuales en tu cuerpo que a la postre se desarrollan en enfermedades. Claro. Digo, se puede hablar mucho del cáncer, de diferentes enfermedades que puedes obtener por esto. Otra vertiente muy importante es la parte social. El apoyar también, ¿no? El apoyar directamente a los productores, ¿no? Lo que se ha desvinculado mucho es la parte del consumo de la producción. Nosotros ya no somos conscientes de lo que producimos. Ya no somos conscientes del esfuerzo, ¿no? Claro. Ya no somos conscientes de qué es capaz nuestra tierra de producir. Entonces, en el momento en que tú le compras directamente al productor, estableces ese vínculo nuevamente, ¿no? Y estableces la confianza. Claro. Ya sabes que el productor no te va a engañar, ¿no? Sabes que ese producto está trabajado honestamente y con buenas prácticas. Y aparte te pueden dar miles de... ¿Ustedes tienen algún tipo de certificación con las personas que trabajan? Sí, claro. El Tianguis manejamos una certificación que se llama certificación participativa. Esta certificación está avalada por Zagarpa a nivel institucional. Lo que te permite es que a través de esta certificación el grupo, el Tianguis, vaya certificando a los productores que van participando y tú como consumidor tengas la garantía o la confianza de que esos productos efectivamente son orgánicos. ¡Guau! Y por último, te mencionaba la tercera vertiente, es la parte ambiental, ¿no? La producción industrial de monocultivos tradicional y convencional, lo que trata de hacer es maximizar la producción independientemente del suelo. O sea, tú sácale el mayor provecho al suelo y cultiva grandes hectáreas y extensiones de tierra de un solo cultivo. Eso lo que hace a la postre es deteriorar el suelo. ¡Claro! No se nutre. Entonces, la producción orgánica lo que trata es hacer este policultivo, hacer una especie de combinación de elementos que vayas nutriendo y que se vayan reintegrando al suelo. Entonces, estas tres vertientes son como los beneficios más claros de la producción orgánica. Ok. Está la verdad súper interesante. ¿Cómo decides tú entrar en esto? O sea, tenías, o fue por chiripa, o tenías tú también algún tipo de, no sé, ¿cómo te puedo decir? Como contigo mismo de decir tengo que cuidar el medio ambiente o realmente caes solito por… Pues, quién sabe. Digo, fue como curiosidad y destino, yo creo. Bueno, en mi familia y como yo creo que en la familia de todos se han dado casos de enfermedades degenerativas graves, ¿no? Mi madre murió de cáncer, mi padre también de una enfermedad degenerativa. Investigando un poco, viendo los hábitos de consumo y la alimentación, pues te vas metiendo un poco a este tema. Y también circunstancialmente mi vida tomó un rumbo de dejar el mundo corporativo, como decías hace el rato, por el emprendimiento. Que eso también es bien importante. Y no te arrepientes de… No, para nada. Ha sido como un viaje de enseñanzas padrísimo y de conocimiento increíble, ¿no? No, pues está increíble. La verdad es que vamos a empezar a consumir también cosas orgánicas. Es diferente el precio, o sea, porque muchas veces a lo mejor pensamos que nos va a costar muchísimo más caro. Y la realidad es que a lo mejor no es tanto. Y en primera nos estamos cuidando a nosotros mismos. Y en segunda también estamos apoyando a estos agricultores y esta causa. ¿Es muchísimo más caro o no? Sí, fíjate que esa es una idea que tenemos muy bien en la mente, ¿no? El orgánico es caro. Y eso es una idea que hay que romper. Finalmente, cuando tú accedes directamente a estos tipos de tianguis, cuando vas y le compras directamente al productor, eliminas un gran costo, que es el costo de la intermediación. Ok. Por ejemplo, si tú vas a un supermercado, te puedes encontrar manzanas orgánicas, sí. Pero si te fijas un poquito más, te das cuenta de que esas manzanas vienen importadas de Francia. O que vienen importadas de Canadá, ¿no? Entonces ya no consumimos lo local. ¿Por qué? Porque preferimos la comodidad y fortalecemos la intermediación. Y ojo, también, lo local es buenísimo. En Estados Unidos venden muchísimas cosas que son mexicanas, que ni las vemos aquí, que pasan directamente para allá. Entonces, está bien padre tu causa. Está, la verdad, increíble que hayas logrado ya 13 años en esto y sigas. Y creo que cada vez va a ser más, porque tenemos que hacernos, hacer conciencia de que ya hay mucho fertilizante, hay muchas cosas que nos están dañando. Y sobre todo, también, si estamos apoyando a todo lo hecho en México, pues qué mejor. Sí, no. Pues muchísimas gracias. Y retomando el espacio y la oportunidad, solamente quisiera recordarles que en la Ciudad de México estamos en tres sedes, en la Colonia del Valle. Sí, esto ya lo estamos pasando para que lo vean. Y los días de venta que tenemos son los domingos, los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en cualquiera de las tres sedes. No, pues muchísimas gracias por haber venido. Y ya saben, vayan, porque aparte de ayudarse a ustedes mismos, vamos a ayudar a nuestro México. Bueno, pues seguimos en Depende de Ti. Y este es Impulsándote. Es un espacio en el que queremos darte a conocer. Queremos que puedas promocionar tus productos, puedas promocionar lo que estás haciendo. Y el día de hoy también tenemos a dos personas que han luchado y han empezado desde abajo. Y ahorita ya tienen una empresa bastante grande. Ellos son Adriana y Carlos. Son expertos en limpieza. Y nos van a contar un poquito cómo estás, Adriana. Muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, igual, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Nosotros iniciamos, igual, los compañeros. Decidimos, decidí salirme de trabajar del ámbito empresarial. Para iniciar un proyecto, realmente iniciamos desde cero. Y pues todo esto surgió de la necesidad de un cliente que tenía por… ¿Tú en donde trabajabas anteriormente? Yo trabajaba, yo soy contador público y trabajaba en una empresa de transformadores. Llevando la contabilidad. Y bueno, este cliente surgió, nos pidió que consiguiéramos personal para que hiciera limpieza en sus instalaciones. Y bueno, pues después de tener miedos, porque pues siempre se tienen, empezamos a trabajar con la firme seguridad de darles a las personas. Un trabajo en donde pudieran desarrollarse, en donde pudieran crecer y donde estuvieran bien ellos y sus familias. Siempre pensando en eso. Pero a mí lo que me impacta y lo que me estás diciendo es que ellos empezaron dos personas. Y la realidad es que empezaron a crecer y a crecer y a crecer. Y ahorita, ¿cuántas personas tienen a su cargo? Ahorita ya somos alrededor de 150 personas. Wow, 150 familias que están alimentando con algo que salió, pues, de casualidad. Así es. Entonces, aquí también es bien importante eso, que le echemos ganas. Que si tenemos un proyecto, lo que tú dijiste, da mucho miedo, pero la verdad es que vale la pena lograrlo. Obviamente no va a ser a la primera. Y son muchos años de trabajo. Nada te lo regala la vida. Pero si tú lo haces con todas las ganas y si tienes ese sueño y si realmente crees en eso y crees en ti, vas a lograrlo. Entonces, cuéntenos un poquito qué es lo que hacen, qué es lo que ofrecen. Bueno, primero que nada, pues, muchas gracias por el espacio. Nosotros somos una empresa de limpieza. Prestamos el servicio de limpieza a todo el segmento. Bancos, hospitales, tiendas departamentales de lujo, unidades habitacionales. Prácticamente todos necesitamos de limpieza. Entonces, nosotros, pues bueno, damos ese servicio. Y nos adecuamos a las necesidades que presenta el cliente. Suministros o consumibles de limpieza, mantenimiento, jardinería, todo. Como lo comentó la licenciada Adriana, pues bueno, hemos notado, hemos crecido de una manera muy aceptable en el mercado. Tenemos participación prácticamente a nivel nacional. Y seguimos creciendo. Yo creo que parte de todo este crecimiento, y retomando el tema que dices, es eso. Es creer en uno mismo y apegarse en un todo, en un sueño, en un apoyo. Gran parte de la cultura laboral que manejamos aquí, que ha dado mucho resultado, es algo increíble que aprendí en esta empresa. Las personas de oficina no trabajan, no ordenan, no mandan. Más bien trabajan para el personal que está día a día en el campo de batalla, que es la imagen de nosotros con los clientes. Entonces, nosotros estamos para darles las mejores condiciones laborales. Pero ustedes, o sea, lo que estaba oyendo es que también tienen productos de limpieza. Así es. Aparte de dar, o sea, y a ver, por ejemplo, o sea, si yo tengo unos sillones, ustedes también pueden ir o ya nada más se van directamente a compañías grandes. No, por supuesto, trabajamos desde, o sea, las grandes empresas que tenemos la fortuna de servirles, pero también, pues tenemos, por ejemplo, el servicio de lavado de interiores, jardinería, lavado de alfombras, colchones, este, no sé, o sea… O sea, ustedes se van desde los chiquitos hasta los grandes, que eso también es importante porque ahorita que los estaba escuchando dije no, o sea, ya se van a la grande empresa y la verdad es que no. Mira, nosotros nunca decimos que no al trabajo. Ok, eso. Todo lo que nos pongan, ahí estamos. Y claro, siempre también, pues viendo por el bienestar de las familias que trabajan con nosotros. Claro. Oye, y a ver, ¿me pueden dar quién de los dos, sus datos, en dónde pueden localizarlos? Bueno, pues el teléfono es 55-7657-2381 y estamos en Facebook como Recad Limpieza. Bueno, pues la verdad es que son personas de admirar. Muchísimas felicidades y sobre todo por esa lucha que esa tiene que ser todos los días. No nos podemos confiar tampoco. Me encantó que estuvieran aquí y pues ya se nos está acabando el tiempo. Este depende de ti, llegó por este día a su fin, pero volvemos próximamente. Ya saben, tenemos diferentes secciones. Una es Impulsándote, que es la que acabamos de tener, que es apoyar a las personas a que sigan con su sueño y que se puedan promocionar. El otro es un ejemplo, que es una persona, una personalidad famosa, no famosa, pero que nos dé un ejemplo de vida, que nos diga qué es lo que ha hecho, si se ha caído, cómo se ha levantado, etc. Y pues aquí estamos. Depende de ti. Búsquenos en redes sociales. En Instagram estamos como Depende de ti MX, en Facebook igual. Y también en nuestro canal de YouTube, por si quieren ver todos los programas, es Depende de ti MX. Soy María José Guardiola, me encantó estar con ustedes y nos vemos a la próxima. Recuerda, depende de ti. Cadena Internacional presentó ¡Gracias!